En esta edición se ha ampliado también el número de expositores, vamos a pasar a 75, 74, 75 expositores y con 9 más que el año pasado y por tanto eso ya significa, eso ya avala el criterio de que efectivamente esto va en alza, como es nuestro propósito. El número de días también se mantiene como el año pasado de tal manera que en dos ferias que se hacen aquí en la zona turística, pues prácticamente se abarcan 20 días con lo cual también se hace una, digamos, exposición que dura bastantes días y que fomenta naturalmente el comercio y la actividad de cara fundamentalmente a los visitantes, a los turistas. Y por ello, pues nada, la satisfacción del Cabildo de Gran Canaria, agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, estoy aquí con la alcaldesa Occidental, agradecemos por supuesto a toda la gente que trabaja en FEDAC que efectivamente pues hayan contribuido a prestigiar cada vez más esta feria y a afianzar y promocionar nuestra artesanía, que efectivamente la artesanía constituye no solamente de palabras sino también con hechos una actividad muy importante. Hemos garantizado a través del carné de artesano que efectivamente sea artesanía genuina, efectivamente canaria, que no haya intromisiones o temas de, digamos, de importación de otras artesanías de otros lugares, sino que artesanía canaria. Bueno, pues indiscutiblemente resaltando pues todos los valores que ha dicho el presidente en sus declaraciones y por supuesto pues se convierte en un atractivo más para todos los habitantes de San Bartolomé de Tirajana y por supuesto todos los que nos visipan ya como municipio turístico y sobre todo en especial para todos los ciudadanos de Gran Canaria que están pasando unos días de vacaciones con nosotros en Maspaloma. Pero sí tenemos una estimación el año pasado en torno a 3.000 a 4.000 personas diarias, que es un flujo absolutamente normal dada la importancia referencial de este entorno, este enclave y por lo tanto este año con 10 días más, dos fines de semana completos de feria, estaremos en torno a la misma afluencia puesto que afortunadamente nuestros récords turísticos siguen siendo los que deseamos todos, así que nosotros lo que nos encargamos es de preparar un escenario atractivo acorde con la calidad de nuestra artesanía y que no solo sirva para la venta de artesanía sino también una muestra, como decía el presidente del Cabildo, de nuestra cultura, de la importancia que le damos como valor añadido a este enclave fundamental del Faro de Maspaloma. El año pasado fue de mucho éxito y probablemente estemos hablando del torno a los 400.000 o 500.000 euros de venta en total, que es un poco la cifra que el año pasado dimos, pero bueno, veremos un poco en la encuesta que siempre hacemos de satisfacción de los artesanos y las ventas, como deseamos, este año siguen esa dinámica. Aprovechamos, como decía antes, para que el escenario sea lo más atractivo posible para los miles de visitantes que van a venir a esta feria y por lo tanto generar algunas actividades también etnográficas, culturales, con nuestro folclore. Por tercer año un desfile de artesanía con el cual las muestras de los trabajos de nuestros artesanos pues se visualizan todavía mejor, puestos sobre nuestros modelos canarias también y eso incentiva también la venta, además de ser un atractivo añadido. Habrá música, habrá talleres para los niños, para que los padres puedan comprar y en definitiva el Cabildo de Gran Canaria volcándose de nuevo por dos veces al año, ahora en el mes de agosto con la artesanía y con este municipio de Maspalomas para generar este escaparate único. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!